Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Golf Super Rush. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior participamos en nuestro primer torneo oficial, de hecho nos enfrentamos a una gran leyenda que fue Donkey Kong y otros muchos participantes. Incluso tuvimos una batalla legendaria contra Plaka Pum, que sorprendentemente quedó segundo en el torneo y muy cerca de nosotros, pudimos superarle, pero estuvo el duelo bastante épico e igualado. Además, teniendo en cuenta que Plaka Pum se estuvo riendo de nosotros antes del torneo porque nos decía que no estábamos preparados a ver qué pasa ahora cuando le hemos callado la boca tras vencer en ese torneito. A ver qué nos dice Birdo. Así se hace campeón, disfruta del éxito y esto es sólo el principio. Muy bien, me va a dar algo, alguna recompensa. Qué emocionante es competir en un nuevo campo, ¿verdad? Ahora que posees la insignia Cromo puedes jugar en Lagunas Rocosas. En tu reloj inteligente puedes consultar más detalles. Así que ya podemos participar en el siguiente mapa. Si todavía no le has echado un vistazo a tu reloj inteligente te recomiendo que lo hagas. Y recuerda que por muy lejos que llegues siempre tendrás aquí un sitio para descansar. Qué maja, ¿no, Birdo? La verdad es que mola un montón. Muchas gracias. Y vámonos. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie de Mario Golf. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ni un solo vídeo del canal. Dicho esto, vamos a continuar. Y tengo que ir al campo de Lagunas Rocosas. Tengo ganas, ¿eh? De jugar en ese mapa. Y verlos todos. Ah, tengo que ir por aquí. Perfecto. Pues ya estaría. Mira, ahí está Plakapum con un Goomba al lado. ¿En serio? Goombita con alas. Saigais, Koopas. Hay mucha gente por aquí, incluso Spikes. Plakapum. Hola, Chequio. Me alegra que hayas venido. Enhorabuena por lograr la insignia Cromo. Supongo que ahora querrás lograr la bronce, ¿no? Pues sí. A por ella que vamos, amigo. Pues mala suerte. Este campo está hecho un asco. Venga, cuéntale a este lo que me has dicho a mí. ¿Eh? Supongo que oirías hablar de la tormenta del otro día, ¿no? Dejó el campo hecho una pena. Así que lo de jugar torneos aquí va a ser que no de momento. Vaya, hombre. La buena noticia es que existe una modalidad de golf a la que sí podemos jugar. ¿Has oído hablar alguna vez del golf rústico? Aunque no lo creas, el golf rústico es una modalidad de golf muy apreciada incluso entre los jugadores de élite. Algunos de ellos nos visitan a menudo para practicarlo. Es un lujo verlos en acción. Sobre todo cuando usan uno de sus golpes especiales. Viste a Mario en el último torneo que televisaron, entonces habrás visto golpes especiales en acción. Algunos son tan potentes que pueden afectar a las bolas de otros jugadores. ¿Quieres decir que con un golpe podría mandar a la porra a las bolas ajenas sin penalización? ¡Me interesa! Ojalá supiese yo cómo usar mi energía para dar golpes especiales, pero no entra en mis competencias enseñarte eso. En cambio, sí que tengo otras habilidades, como la de volar. Un poquito al menos. El caso es que merece mucho la pena probar el golf rústico. Todo vale con tal de avanzar. Si lo pruebas, buena suerte. Vale, así que vamos a jugar al golf rústico, donde podemos golpear las bolas de nuestros enemigos, ¿no? ¡Ojo a esto! ¿Qué tengo que entrar? A ver, aquí. Tengo que hablar con este amigo. ¡Hola, Toad! ¡Buenas! ¿Vienes a apuntarte para jugar al golf rústico? Pues sí. ¡Estupendo! Supongo que es la primera vez que juegas, ¿no? A los nuevos jugadores solemos pedirles que, antes de nada, practiquen un poco. Ahora podrás elegir un máximo de 14 palos para hacer la prueba, pero tendrás que aligerar peso si quieres competir más adelante. ¿Quieres cambiar tu equipamiento? Pues venga. A ver... Bueno, si es que aquí tengo un montón de palos, ¿no? Tengo un montón de palos. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo que añadirlos así? ¡Pum, pum, pum! Velocidad menos 3. ¡Ojo! ¿En serio, tío? Pues entonces no voy a llevar tanto peso. No quiero tanto peso. Menos 1. Voy con 7 palos. ¿Qué problema hay? A no ser que tenga alguno muy poderoso, el que más llega es de 184. Y el que menos de 66 metros. Vale. Voy a ir con 7 palos. No quiero llevar mucho peso encima, la verdad. ¡Listo! Ya estás apuntado. Cuando quieras empezar, acude a la barrera de acceso. Ah, una cosa más. Si acabas en una posición de la que te es imposible salir, no desesperes. Les pasa a los mejores. Puedes pulsar el más para consultar tu reloj inteligente y elegir ayuda. Podrás usarla para repetir tu último golpe a cambio de recibir una penalización. A veces hay que tragarse el orgullo y hacer lo necesario para seguir. ¡Buena suerte! Así que si me quedo atascado en un sitio donde no puedo continuar, puedo volver a lanzar mi último lanzamiento, pero me penalizan por ello, ¿no? Pero bueno, mejor que quedarte en un sitio donde ya no puedes salir. Insignia cromo confirmada. Inscripción en ronda de práctica de golf rústico confirmada. Para continuar, debes completar 3 hoyos empleando 20 golpes o menos. Cuando completes un hoyo, darás tu siguiente golpe de salida desde ese mismo green. Tenlo en cuenta para planificar tu estrategia. Por cierto, si ves algún tornado por ahí, no te asustes. Es normal. A veces incluso podrás usarlos para alcanzar sitios elevados. Antes de pasar al campo, ¿quieres aprender a golpear cuando el Lai esté en pendiente? No, vamos con todo. Ahí está. Yo quiero competir, chicos. Así que venga, a ver con qué nos encontramos. Va a haber tornados incluso en este mapa. Por lo que la cosa se pone interesante. Incluso hay enemigos. Qué guay, ¿no? Vale, pues tengo el viento a favor. Vamos a pegar con toda nuestra potencia por aquí. 184 metros. Pues venga, pum. Y... ¡Pum! Allá va. No te choques con la roca. Vale, perfecto. Y lo hemos dejado bastante guay, ¿eh? Para hacer un buen approach. Y ahora, pues, al máximo de potencia... Vale, vamos a hacerlo así y nos ponemos... No me digas... ¡No! ¿Qué es esto? No me ha contado el lanzamiento, ¿no? Hostia, me mueven la bola los enemigos. No te estoy creyendo. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Pero... ¡Estoy en el tercer hoyo! ¿Pero y el otro? Ah, vale, mira. Tengo aquí este. Vale. Así que puedo elegir el hoyo que quiera. Tío, que no me molesten más. Mirenos por ahí. ¿Puedo esperar a que bajen? Es que si no sé que al darle... Míralo, ya se va. Vale, sin problemas. ¡Pum! Y a ver qué tal la dejamos. ¡Preparadita! Un poquito lejos, ¿eh? Un poquito lejos. Pero bueno, vamos a ver si lo hacemos bien. Sería algo... Así yo creo. ¡Pum! Va buena, ¿no? ¡Ojo! Ah, tengo que completar los tres hoyos... Antes de que se me acabe el tiempo, ¿no? Bueno, los tiros. Veinte tiros. Vale. Cuatro tiros para el primer hoyo. Así que creo que vamos bastante bien. Venga, por el siguiente. Tengo el siguiente allí. Vale, entonces la clave sería... Pues aquí a máxima potencia, ¿no? Aquí a máxima potencia. Ahí va. Vale. Y ahora tenemos que llegar hasta ahí. Que de hecho, máxima potencia de nuevo. ¡Pum! Y ¡pum! ¡Va bien el tirito! ¡Va bien el tirito! ¡Ocho metros! Lo hemos dejado perfecto. Vale, ¿y ahora? Ahí va. ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Vale, tenemos trece tiros... ...para meter la bola en el último hoyo. Si lo conseguimos, ganamos. Y ahora, de hecho, debería aprovechar el viento, ¿no? Puedo intentar colocar la bola... Bueno, igual... ...puedo directamente darle con mucha fuerza por aquí. A ver si no me choco con la montaña, por favor. Te lo pido. Y me... ¡No! Al agua, tío. No me lo estoy creyendo. Zona de penalización. Ya me han penalizado. Me han penalizado. Vale, pero puedo aprovechar este viento... ...para subirme a la zona de arriba, ¿verdad? A ver si funciona. Ahí vamos. ¡Míralo el tornadito! ¡Oh! Y me sube la bola. Pero no va a llegar hasta ahí arriba. ¡Qué pena, tío! Vale, se me queda por ahí. Estoy a 300 metros. Y ahora podría aprovechar de nuevo este tornadito... ...o directamente... Vale, voy a lanzarla... Oh, tengo... No me lo creo. Tengo esta montaña aquí, tío. Tengo esta montaña aquí, molesta. ¿Cómo lo hacemos? Creo que voy a hacer un lanzamiento no muy fuerte... ...por ahí. Claro, es que me puedo caer. ¿Y si me tiro aquí y luego me impulso la bola? Voy a intentar eso. Tengo 10 tiros, ¿eh? Para llegar hasta el hoyo. Así que, en teoría... ...puedo hacer esto. Me quedo aquí. Vale. Y ahora voy aprovechando los tornaditos. En plan... Me quedo aquí, cerquita de este tornado. Máxima de potencia. Ahí está. Dime que llego. Vale. Hemos llegado, chicos. Y ahora puedo aprovechar esto para quedarme ahí. En teoría, si hago esto... ...tengo que quedarme cerca. Mi bola se impulsa. Mira qué bonito. Qué bonito. Qué bonito lo tenemos. Vale. Ahora vamos a poner... ...esto aquí. Y... ...tengo 6 tiros para meter esta bola. Vale. Puede ser ahí. ¿Por dónde ha pasado, tío? Pero ya está. Dos metros. Esto ya no se puede fallar. Buen trabajo, chicos. Lo hemos conseguido. Pasamos la prueba. Y a lo mejor ahora ya puedo competir aquí, ¿no? Este último hoyo ha sido intenso, tío. He tenido que recorrer 300 metros. Subimos de nivel. A ver. Me voy a dar un poquito de precisión. Ahí está. 5 de precisión no está mal. Que la tenía muy bajito, en verdad. Y ahora, pues... ...vamos a ver qué pasa. ¡Hala! Ahí venimos. ¡Bien hecho! Ah, perdona si te he asustado. Estaba viendo cómo juegas a través de los datos de tu reloj inteligente. Tranquilo, que tampoco estoy espiando todos tus movimientos ni nada de eso. El golf rústico es muy diferente al golf de siempre, ¿verdad? Pues imagínate cuando además tengas que correr de un lado a otro. Puedes repetir la lección si quieres, pero yo creo que estás listo para el golf rústico estándar. Inscríbete en recepción en la variante que prefieras. Vale, ahora me tengo que inscribir. Vamos a ver qué hay. Porque me han dicho la variante que yo quiera. Así que hay varias inscripciones distintas. ¿Quieres apuntarte a una ronda de práctica de golf rústico o al golf rústico estándar? No, ya no quiero practicar. Quiero competir. Así que el estándar. Pues ¡hala! Ya estás inscrito. Para empezar a jugar, ve a la barrera de acceso y listo. Para jugar al golf rústico, te interesa poder moverte lo más rápido posible. Así que no deberías cargar con muchos palos. Te recomiendo que como mucho lleves 7 palos contigo. ¿Quieres ajustar tu equipamiento? Vale, pues tenemos 7 porque no me puse más. Así que ya podemos ir a competir. Y es que es importante no llevar palos de más porque si no mi velocidad disminuye y aquí tengo que correr. Como si fuese golf rápido, ¿no? Insignia cromo confirmada. Venga, Robocito, déjame entrar que quiero competir, por favor. ¿Quieres aprender sobre los golpes con efecto antes de jugar al golf rústico estándar? No hace falta. Venga. A competir. A ver a quién me enfrentó. En el golf rústico tienes 2 minutos para efectuar un golpe y llegar hasta la bola. Si no lo logras, recibirás un golpe de penalización. Vale, tengo 2 minutos para llegar hasta la bola. De acuerdo. Mi primer tiro va a ser a máxima de potencia por aquí. Ahí está. Y tenemos que ir a por la bola. Así que venga, pegamos sprint, pillando monedas. Y tengo que llegar a ese corazón para recargar energía. Vale. Perfecto. Y sprint. Otra vez estos bichos, tío, que no me molesten. Venga, por favor. Que no me dé con ellos. ¡Vamos! Y corre, chequio. Al siguiente corazón. Guay. Me he quedado muy cerquita, ¿no? A ver si rematamos la jugada. Algo así. ¡Oh, no te creo! ¡Qué poquito ha faltado! Vale, ahora sí, ¿no? ¡Dentro! ¡Sí, señor! ¡Buen tiro! Y tengo que hacer los otros 2 hoyos. Así que son 3 también aquí. Pero mira, tengo uno aquí a mi espalda bastante cerca. De hecho, yo creo que a máxima potencia pasamos. ¿Vale? ¡Pum! Dime qué pasa. El impulso del tornadito. ¡Ah, pero claro! Tengo que subir yo. ¡Ojo! ¿Cómo subo? ¿Yo me puedo impulsar también? La cosa es, ¿puedo subir por esta montaña? No lo tengo del todo claro, ¿eh, chicos? A ver cómo lo hago. Por favor, chequio, sube. Por favor. Vale. Podemos subir sin problemas. Ahí está. Claro, y tengo 2 minutos para llegar. Creo que llego, ¿no? Mira, me da tiempo hasta pillar monedas por el camino. Ahí está. Pille estas monedas y el corazón. Y entramos. Bien. Pillamos energía. Y sprint. Me he dado en la arena, pero bueno. Estoy bastante cerquita. Puedo hacer esto así. Ahí está. Y ahora rematar la jugada. Vamos, por favor. Buenísima. Y nos queda el último hoyo. Y tenemos 13 tiros por delante. Así que yo creo que lo podemos conseguir, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Podría ir por aquí o directamente ya colarlo a esta parte. Voy a intentarlo, ¿eh? Aunque este tiro puede ser un poco arriesgado, también te digo. Allá va. A ver dónde, en dónde acaba mi bola, tío. Al agua no, ¿no? ¿Ha caído el agua? No sé ni dónde ha caído la bola. Ahora lo veremos. Hemos pasado el árbol que queríamos pasar. Mira, están esos que me lanzan aire. Los de Mario Odyssey. Vale. Venga, por favor. Aquí voy muy lento. He llegado. Guay. Y ahora me interesaría máxima potencia por ahí. Gran golpe. Venga. Y hay que salir de estas hierbas para poder correr un poquito mejor. Lo tenemos, chicos. Ya es todo recto. Y tengo 11 lanzamientos todavía disponibles. Estamos haciéndolo súper bien. Pillamos moneditas. Y desde aquí no llegamos todavía, pero bueno. Máxima potencia. Y sprint. Cuidado con no chocar. ¡Oh! ¡Que destruyo la roca! Con el sprint. Y me da monedas. Buenísima. No sabía eso. Pues mira, lo hemos descubierto. Y así no me molestan. Y ahora hay que clavar este tirito. Ahí va. Y me cargo las rocas. ¡Ojo que entra la bola! ¡Uy! ¡Qué cerquita se ha quedado! Ahora sí. Muy bien lo hemos hecho, ¿eh, chicos? ¡Buen trabajo! 1039 monedas para mí. Y subimos al nivel 24. Casi 25. Vale, precisión. Me la subo un poquito más. Al 7. Para tener muchísima precisión. Importante la precisión también, ¿eh? No solo la fuerza bruta. Me has dejado sin palabras, chiquio. Veo que le has pillado el truco al golf rústico en un abrir y cerrar de ojos. Me dejas boquiabierto. Tu forma de jugar me deja claro que estás más que preparado para jugar al golf rústico en serio. Ya queda menos para que puedan volver a celebrarse competiciones en nuestro campo. Te apuntarás cuando llegue el momento, ¿no? Por supuesto. Por supuestísimo que me apuntaré. A ver qué me dice Placapum. Parece que el campo ya está casi restaurado por completo. Están haciendo un gran trabajo. Según dicen, ahora el golf rústico será más difícil y contará con recorridos más extensos. Vale. ¿Y qué tengo que ir a inscribirme? ¿Juega al golf rústico estándar? ¿Ya hemos jugado? Estamos trabajando a tope para que el campo vuelva a la normalidad. Mientras tanto, ¿qué tal si juegas al golf rústico? ¿Qué tengo que jugar de nuevo? Vamos a verlo. Porque a lo mejor ahora tengo que hacer otros hoyos distintos. Y ya cuando complete los otros hoyos distintos, imagino que puede empezar la competición en serio, ¿no? Vamos a comprobarlo. Ponía seis hoyos, así que sí, ahora es el modo difícil del golf rústico. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de poder competir? Fíjate, seis hoyos en 30 golpes. Vale, la cosa es... ¿Tengo alguno yo a la espalda? No. Vale. Tengo uno ahí, ¿eh? Tengo uno ahí, así que me interesaría quizás... Bueno, podemos hacer como una vuelta. Ir primero a por este y luego ir... Vale. Sí, vamos a hacer como una vueltecita. Venga, pues el primer tiro aquí. A máxima potencia. Quería un poquito más, pero bueno. Allá vamos. Venga. A ver qué tal se nos da. Y espero poder hacerlo. En menos de 30 golpes. Recargamos. ¡Y fuera, roquita! Ahí está. Rápido, rápido, rápido. No, ese no. Voy primero a este de aquí. Máxima potencia. Y en teoría la bola va a rodar un poquito más. Así que me tengo que quedar bastante cerca, ¿eh? Doble roca destruida. Y sprint de nuevo. Fíjate qué bien. Me he quedado muy cerquita. Y ahora yo creo que ahí. Va bien, ¿no? Me ha pasado lo mismo que antes, tío. Era un poquito a la derecha más. Vale. Primero yo en cuatro golpes. Vamos bien de momento. Mientras no se me quede la bola en algún lado extraño. Vale. Y ahora... Lo suyo sería ir hasta aquí. Así que máxima potencia. Ahí está. Casi al máximo. Y a ver si consigo llegar yo hasta allí sin problemas. Aquí no hay agua, ¿no? ¿No? Y venga, vamos subiendo. Poquito a poco. Vale. Y ya está la bola. ¡Vamos! Uf, me he quedado bastante cerquita. Estoy en la hierba así que va a ser complicado meter este tiro desde aquí. Pero bueno, a ver si hacemos un buen approach. Mucho. Y con el viento igual puedo hacer esto así, pum. Muy fuerte le habré dado. No, no. No le da perfecto. Igual entra. Igual entraba, ¿eh? No lo sé yo. No lo sé yo. Venga, dentro. Vale. Dos de seis. A ver, el siguiente. El siguiente debería de ser... Este de aquí. Y puedo aprovechar el viento... Para que me impulse la bola, ¿no? A ver. Por favor, que suba esa bola, ¿eh? Que no se me quede abajo de la montaña. Creo que se ha quedado abajo, tío. No ha llegado a subir, no te creo. Si está en el tornado. Está en el tornado. A ver. Debería de subir. ¿Vale? Por favor, sube, ¿eh? Ha subido y ahora cómo subo yo, es la cosa. Tengo que buscarme... ¡Oh! Vale, gracias. No sabía que podía hacer eso. Perfecto. Y desde aquí el tirito... Creo que va bien, ¿no? Muy bien. Vale. Tercer hoyo, perfecto. Me quedan 20 tiros para tres hoyos. Ahora tengo que ir a por este. Ahí está. Guay. Que se vaya impulsando la bola. Y arriba. Guay. Doble impulso. He dejado la bola perfecta. Vale. Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible. Un buen approach. Y ahora desde aquí... El tirito... Tiene que ser sencillo. Uf. Bien. 17 tiros para dos hoyos. Que son los que más lejos están. Ahora vamos a ir a por ese. Así que aquí al máxima potencia. Bien. Y vamos con todo. ¡Uh! Menos mal que no tengo daño de caída. Porque si no sería... Bastante caótico todo esto, ¿no? Uy, por poquito se me cae la bola de la montaña. Se ha quedado en una posición muy buena. Porque yo creo que desde aquí... Ya podemos hacer un buen approach al hoyo. Venga, ya vamos. Aquí al máximo le voy a dar. Vale. Y a ver si me quedo cerca. ¿Dónde va mi bola? Bueno. Vale. No hay problemas. Aquí no me quiero pasar de potencia. Igual va perfecto, ¿eh? Uf, un poquito más fuerte entraba. Venga, dentro. Y me queda el último hoyo. 13 tiros. A ver, ¿dónde tengo esto? Vale. Tendré que aprovechar el tornadito ese. Voy a darle al máximo y a ver qué pasa. Máximo de potencia. Y espero que no me la líe este último hoyo, tío. Si conseguimos subir la montaña está hecho. Pero hay que subir la montaña. Así que ya veremos. A ver dónde me he quedado. Es que hay una roca en medio, tío. Que la roca me puede molestar. Esa roquita, tío. No me da buena espina. Espero que mi bola nos impacte ahí. Vale. Esperemos que nos impacte. Yo le pego fuerte. Y se impacta, tío. Pero sube la montaña. Sube la montaña por lo menos. Vale. Ha subido la montaña. Buen trabajo. Ahora subimos nosotros por aquí. Y tengo dos minutos para llegar hasta la bola. Pero bueno, voy sobrado, ¿no? Hemos sobrado desde tiempo. Minuto y medio. Vale. Esta roca me la voy a cargar si puedo. Ahí está. Para que no me dé al volver. Y ahora... Máxima potencia aquí. Hay un árbol. Pero bueno, ese árbol en verdad... No nos importa demasiado, aunque nos choquemos. Porque ya desde ahí podemos hacer un buen approach. Hasta el hoyo. Y rematar la jugada en el siguiente tiro. Está interesante esto del golf rústico, ¿eh? Está guay. Es muy parecido luego al golf rápido que tenemos que jugar. Solo que en el golf rápido nos enfrentamos a otros jugadores. Por lo que es más divertido todavía. Allá vamos. Que me quede cerquita, por favor. Siete metros lo tenemos. Lo tenemos hecho. Vale. Ahí va. ¿Qué le ha faltado, tío? No le ha faltado nada. Vale. Buen trabajo. Lo hemos conseguido, chicos. Nos han sobrado siete tiros. Así que nos dan 1023 monedas. Y subimos nivel. Vale. Nivel 27. Vamos a darnos velocidad. Y un poquito más de fuerza. Sí. Hay que intentar llegar a la fuerza de Bowser, por lo menos. Que eran doscientos y pico metros. Así se juega, Chequio. Ahora puedes inscribirte en la prueba clasificatoria de Laguna Rocosas. Si la pasas, lograrás la insignia bronce. Creo que puedes conseguirlo si mantienes la concentración. Sabes cómo golpear la bola. Aún no podemos organizar torneos tradicionales. Pero la federación nos ha autorizado una prueba clasificatoria de golf rústico. Es una gran noticia. Infórmate en el mostrador. Así que ahora lo que nos tocaría es ya la prueba de competición, ¿no? Ahora ya competimos. Lo que pasa es que no llega a ser torneo. Es una prueba clasificatoria. La prueba clasificatoria tendrá lugar mañana. Veremos qué jugadores demuestran mejores habilidades en el golf rústico. Si quieres descansar un poco antes del gran día, entra en el dormitorio por esta puerta de aquí al lado. O si quieres practicar de nuevo, ven a hablar conmigo. Vale chicos, pues ahora sí. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente vídeo tenemos la prueba clasificatoria. Que imagino que después vendrá el gran torneo en este golf rústico. Así que vamos a ver a qué titanes nos enfrentamos. Porque ya en el torneo anterior nos enfrentamos a Donkey Kong. Así que igual aparece alguien legendario como Bowser, Wario, Waluigi... ¿Quién sabe quién aparecerá? ¿Vendrá Mario? No creo, no. Mario seguramente sea para el torneo final del juego. Pero quién sabe. A ver a quién me enfrento y a ver si conseguimos hacernos con la victoria. Y conseguir la siguiente insignia. Así que bueno chicos, ahora sí. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Mario Golf Super Rush. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo como siempre Chequio me despido. Y hasta el próximo vídeo.